En medio de las protestas y bloqueos de la comunidad de la vereda Loma Grande en Montería se negó a permitir el ingreso al relleno sanitario de los insumos que se requieren para el tratamiento que exige la basura que se dispone en ese lugar. La empresa Urbacer expresó su inconformismo porque pese a contar con el acompañamiento permanente de la policía, fue bloqueado el acceso al relleno sanitario de materiales necesarios para el funcionamiento del mismo. Nos encontramos aquí en el cierre de Loma Grande, estamos indignados con el señor alcalde que lo que hace, dice una cosa y hace otra. Vino aquí a la comunidad a decir que él nos venía a ayudar y hoy nos manda a la policía a maltratarnos, a acoger a la gente, que somos gente trabajadora, honrada, y vinieron y se llevaron a unos compañeros de aquí presos, detenidos, sin causa, y vinieron a maltratar las mujeres de aquí, las cogían por el pelo, les daban, eso no es justo, señora Cate, cómo nos mandó a maltratar a nosotros aquí a la comunidad. Rechazamos esos actos porque nosotros no tenemos aquí palos ni tenemos armas, tenemos, son nuestras manos limpias, actuando aquí la comunidad junta, peleando por una lucha, por un futuro mejor, porque estamos peleando por una vida digna. Recordaron que ese fue un punto acordado con la Alcaldía de Montería para que se permitiera el ingreso de las volquetas con los insumos. En pocos días se realizará una audiencia pública ordenada por la Procuraduría, donde se escucharán las partes buscando soluciones de fondo.